hola a todos y bienvenidos a nuestro vídeo donde les enseñaremos a ganar dinero gratis para paypal lo primero es mostrarles los comprobantes de pago y acá empezaré con el pago que me acaban de hacer hace poco bueno acá estamos en mi cuenta paypal y como ven hay dos pagos de hierro a más del 6 de mayo una por 8 dólares y la otra por 158 dólares vamos a ver los detalles de los pagos en el pago de los 158 dólares me descontaron 7.97 dólares quedando en total 150.03 dólares en el pago de 8 dólares me descontaron de la comisión que cobra paypal unos 0.73 dólares en los 8 dólares sólo quedaron 7.27 queda nada y es algo es decir que en total gané con hierro 157.30 dólares entonces empecemos cómo ganamos dinero bueno lo primero es entrar al enlace que están viendo en pantalla el cual también se los voy a dejar en descripción de este vídeo entonces entramos aquí y lo primero es registrarnos pueden registrarse iniciando sesión con su cuenta facebook cual les recomiendo ya que si no están memorizando claves ni correos aunque algunos presentan el problema de que no pueden loguearse y les redirecciona constantemente a la página principal eso es usualmente porque tu cuenta no está verificada es decir que no has puesto tu teléfono o algo o de repente es un mismo error de la página en fin entonces tendrían que elegir las otras opciones como cuenta google o un correo bueno supongamos que eligen la opción de registrarse con un correo entonces acá ponen su correo acá su clave acá confirman su clave y dan clic aquí a create new account si se registraron por facebook no tendrán que confirmar el correo pero si se registraron por correo entonces van al correo que pusieron buscan el mensaje que les enviaron y dan clic aquí para confirmar su correo ahora están listos para empezar a usar su cuenta y conseguir cofres bueno empezamos yendo a la opción de acá de rewards ahí tenemos que seleccionar la opción treasures y ahí encontrarán sus cofres de entrada nos darán dos cofres el primero por registrarnos con el enlace que les dejamos y el segundo por un cofre diario entonces estos cofres tienen puntos cada cantidad de puntos es al hacer pero pueden ir desde los 25 hasta los 100 mil puntos bueno esto es ahora y usualmente pueden conseguir cofres con la cantidad de 25 mínimo hasta usualmente 100 puntos y 500 puntos algunos nos preguntaban cómo hemos conseguido ese dinero si dan tan pocos puntos pues bueno les comento que al principio cuando los posteamos en nuestra página principal de free to play latino y luego cuando lo pusimos en nuestra página hermana de maa latino usualmente daban 500 puntos lo mínimo eran 250 puntos pero la página se fue haciendo popular más usuarios se fueron registrando y fueron bajando la cantidad de puntos que se pueden conseguir así que aprovechen que seguro la promoción termina en cualquier momento y la pregunta es cómo hacer para conseguir más de estos cofres y por consiguiente más puntos pues bueno nos vamos aquí a la opción friends y luego aquí a en page friends esta parte acá es donde sale nuestro referido es decir el enlace en que vamos a tener que compartir con nuestros amigos para que así ellos se unan y nos den más cofres a nosotros así por medio de esto vamos consiguiendo más cofres para abrir y más puntos y compartirlo con mis amigos es la única forma de conseguir cofres pues no ciertamente la más rápida pero no la única también podemos conseguir cofres al conseguir logros para eso nos vamos aquí a rewards y luego aquí a la opción de achievements hacemos clic y como ven acá hay logros que completar nos pueden dar cofres lo más resaltable es el que dice que cuando entramos de forma diaria nos dan un cofre así que al menos ya tenemos algo y luego de compartir el enlace con mis amigos como ven acá hay algunos cofres que he estado juntando así que vamos a ver qué conseguimos y conseguimos 100 150 100 50 150 150 150 y 50 recuerdo con un poco de nostalgia y tristeza que al principio habían cofres de 500 puntos en fin la vida sigue y qué hacemos con estos puntos qué beneficios nos dan pues al conseguir estos puntos podemos cambiarlos por tarjetas paypal si hacemos clic sobre la cantidad de puntos nos lleva a esta sección donde podemos ver cuántos puntos tenemos yo tengo al momento 5 mil 935 puntos que es la cantidad que tengo ahora esto le doy a cobrar los premios de las tarjetas para verificarlo lo que vieron al principio de los dólares que recibí bueno eso fue lo que cobré ahora nos vamos a la opción de reading points y aquí es donde podemos cobrar nuestro premio una tarjeta de 8 dólares nos pide 10 mil puntos para una de 18 dólares nos pide 20 mil puntos para la de 38 40 mil puntos para la de 78 60 mil puntos para la tarjeta de 158 dólares nos pide 160 mil puntos esto fue lo que canje y les mostré y el primer máximo es la tarjeta de 318 dólares que se considera juntar 320 mil puntos bueno yo ahorita no tengo fondos así que no puedo mostrarles cómo solicitar una tarjeta pero sí les contaría que cuando tienen los puntos suficientes se les activa un botón celeste para que cobren la tarjeta ahí ponen su correo con el cual usan su cuenta paypal y les enviará el pago luego de 5 a 8 días a esa cuenta ¿por qué se demoran? porque ellos tienen que verificar que consiguieron ustedes los puntos de forma legal voy a ir acá a la opción de redentions como ven acá figura la fecha en que solicité el pago que fue el 29 de abril acá el estado que aprobaron el pago acá la cantidad de puntos que usé y la cantidad de premios que me encajeé leeré clic aquí en acciones donde me salen detallados el estado con el que está el premio conseguido acá sale el correo de la cuenta paypal al que me lo mandaron por obvias razones seguridad lo oculté tras este cuadro rojo pero es una cuenta gmail acá la cantidad de puntos que usé acá la cantidad de dinero que me enviaron y el estado aprobado aunque claro sí, duele un poco que te quiten dinero a paypal con su comisión pero es gratis así que peor es nada y queda una vez que me envíen el dinero a paypal bueno pueden usarlo en cualquier juego de facebook ya que paypal es aprobado en distintos lugares como en facebook y lo podemos usar en el juego avengers o cualquier otro juego como por ejemplo los shadow gun the trigger etc pueden comprarse tarjetas facebook recargarlo en su cuenta steam comprarse tarjetas steam comprarse juegos originales en páginas de internet o retirar el dinero y gozarlo en su vida física ¿cómo es esto? bueno no sé cómo es en otros países pero por ejemplo en perú existe la cuenta interbank paypal donde consiguen una y luego recibirás tu dinero de forma física es decir lo retires de paypal a tu cuenta de interbank o también puedes comprarte algo bonito por ebay o si quieres nos donas el dinero en fin no somos exigentes con 200 o 300 dólares nos contentamos es broma aunque si quieren donarlo no nos negamos en fin las opciones son muchas así que no pierdan el tiempo y ganen dinero de una vez antes de que se acabe la promoción o los cofres les empiecen a dar 5 puntos a un punto y recuerden hacerlo claro por medio de nuestro enlace aprovecharé para informar que hemos inaugurado un grupo en facebook para comunicarles todas estas opciones y promociones que hay para ganar dinero gratis la dirección para que se unan y estén enterados de esto es la que ahorita está apareciendo en pantalla este grupo obviamente pertenece a la familia latino así que pueden entrar con toda confianza y bueno eso fue todo nuestro vídeo gracias por vernos y hasta la próxima